Hola, bienvenidos a todos. Soy Alberto Fernández, responsable de comunicación de MSD Animal Health. Y bienvenidos al evento digital del año en salud animal. Con este acto inaugural damos comienzo al segundo congreso virtual de MSD Animal Health, innovando en prevención. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Y gracias a los más de 12.000 inscritos en el congreso que nos podréis ver tanto en directo como en diferido a través de la plataforma. Y bien, 12.000, exactamente 12.069 inscritos teníamos hasta un minuto. Entre veterinarios, ATVs, técnicos del sector, ganaderos, granjeros y productores. Todos, que como nosotros, en el día a día os levantáis por asegurar y garantizar la salud y el bienestar de los animales. Tanto de las mascotas con las que convivimos en el día a día, como de los animales de producción de nuestras granjas y empresas de porcino, de comiantes y de avícola. Y todos, sin olvidarnos a los más de 1.000 estudiantes que estáis representando a las 13 universidades de veterinaria de España. Y sin más, doy la palabra a Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health en España y Portugal. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Mi bienvenida también a este segundo congreso virtual de salud animal de Animal Health. Este año, por primera vez, incluyendo a las especies, tanto de animales de compañía como las de animales de producción. En MSD Animal Health tenemos un leitmotiv, que es la ciencia de los animales más sanos. Y esa es nuestra motivación todos los días que venimos a trabajar. Hacer que los animales siempre estén más sanos y que tengan un mayor bienestar de vida. Sean las especies que sean, sean domésticas o no lo sean. Es nuestra misión la de curar los animales y al menos devolverles en parte todo aquello que nos dan, que es mucho. También somos conscientes de la responsabilidad que tenemos a través de esta salud animal, la responsabilidad que tenemos, repito, con lo que es la salud pública. Sin duda, los que somos veterinarios, ¿verdad? Pues nos encontramos un escudo nada más llegar que se llama Igea Pecoris Salus Populi. Que viene a decir que la salud de los animales es la salud de las personas. Lo tenemos también grabado desde el principio, esa responsabilidad. En lo que hoy llamamos el One Health, la única salud, una única salud. En el que esos dos componentes de salud humana y salud veterinaria, sin olvidar el tercero del medio ambiente, forman un triángulo indisoluble, vital. Por eso, tanto en este congreso, vamos a atacar temas tan importantes como son la resistencia a los antibióticos. Un tema de alta responsabilidad. No por ello va a ser la primera persona que hable esta tarde sobre este tema. Un tema que nos atañe, que nos atañe sin duda a todos. Voy a dar paso a un pequeño vídeo corporativo para que también entendáis un poco la filosofía de nuestra compañía. Y dentro. Desde hace más de 100 años, trabajamos para mejorar la vida de los animales que nos rodean. Gracias a proyectos científicos pioneros, una experiencia líder en el mercado y productos tan innovadores como efectivos, MS de Animal Health contribuye a mejorar la vida de los animales, generando soluciones innovadoras para las personas que trabajan y conviven junto a ellos. En el laboratorio, en la granja o en las familias, nos esforzamos por mejorar sus vidas tanto como ellos enriquecen las nuestras. Nada de esto sería posible sin la pasión que sentimos por la salud animal. Para nosotros es más que una cultura. Está en nuestro ADN. Con vacunas revolucionarias que protegen la salud avícola. Con servicios y productos personalizados que ayudan a los productores del sector porcino a satisfacer la creciente demanda. Con medicamentos esenciales para la medicina veterinaria equina. Con avances en la vacunación acuícola. Gracias a una amplia gama de soluciones para la gestión de la salud que mejoran el bienestar de los rebaños. Y con los productos y servicios de última generación que ayudan a que las mascotas tengan vidas más largas y más saludables. MSD Animal Health lidera el camino en la industria farmacéutica, veterinaria, la vacunación y las soluciones para la salud animal. Tanto a la hora de prevenir y tratar enfermedades, facilitando la producción de alimentos seguros y accesibles. Como extendiendo y mejorando la calidad de vida de las mascotas. MSD Animal Health es un aliado de confianza. Que se dedica a proteger la salud y el bienestar de los animales que forman parte de nuestras vidas. Impulsados por nuestro compromiso. La ciencia de los animales más sanos. Veo muchas caras conocidas. A todos, muchas. Debe ser la edad, probablemente. Pero estoy encantado de ello. Veo gentes de todos los sectores, de todas las áreas de producción, de animales de compañía, de los ministerios, de las agencias. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Me suena a lo del viejo rockero, ¿no? Gracias por estar aquí. Por lo que es que, bueno, algunos han reído, me alegra porque digo, igual me quedo solo. Pero no. Miguel Ríos es un rockero inmortal. Y gracias a los que nos están viendo. A los que o vienen en streaming o vienen luego en diferido. Porque tenemos muchísimos colegas de Latinoamérica que, lógicamente, están en otra hora. Gracias a ellos. Como ha dicho Alberto, más de 12.000 ya. Un gran récord. Difícil reunir a 12.000 personas en un congreso y menos de este tipo. Y gracias también a nuestros compañeros de Portugal. Mucho obrigado por estar también con nosotros, también con una gran presencia. Y, de verdad, quiero dar las gracias a todos nuestros avalistas, que son 20 los que hacen, están puestos en la pantalla, los que hacen, los que han hecho que sea posible este éxito. Pero, asociaciones de veterinarios, agrupaciones ganaderas, empresas de investigación, facultades, todos ellos, de verdad, muchísimas gracias. Incluso la industria está representada entre los avalistas a través de la plataforma VEDMASI, que están aquí sus responsables, de la cual somos o estamos tremendamente orgullosos de ser fundadores, de ser patronos y, desde el principio, estar en esta plataforma tan importante que une todos los vínculos de la investigación y la aplicación en el mundo de sanidad animal. Gracias a todos por estar aquí. Sin olvidarme también los 15 colaboradores, empresas farmacéuticas, empresas de vacunas que también están aquí, empresas nutricionales, empresas de genética, empresas de investigación que también han colaborado. Sobre todo también a todos los que estáis de los medios de comunicación. Muchísimas gracias porque habéis hecho capaz de hacer llegar a muchísima gente nuestro mensaje. Nos preguntaban ahora a la entrada cómo era posible que hubiese llegado a tanta gente de tantos lados. Todos vosotros son los que habéis hecho posible que se haya difundido este mensaje de comunicación de este Congreso. Sin duda, muchísimas gracias porque, además, expresáis el compromiso que tenemos nosotros. La industria farmacéutica siempre ha estado muy cerca de los profesionales en lo que es la aportación de formación. Siempre hemos intentado ayudar a nuestros profesionales en la formación. Y aquí en MSD, y aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando la capacidad de congregar a tanta gente en tan poco espacio, pues hemos querido seguir con nuestra formación. Y, por supuesto, no se me olvida a todos los que han organizado este evento. Desde el año pasado, que cerramos en noviembre el primer Congreso para animales de compañía, han empezado a trabajar para hacerlo mejor. Y sé que han estado muchas horas e incluso fines de semana trabajando en ello. Gracias a la organización que anda por ahí. El año pasado hicimos el primer Congreso y algunos nos decían, no lo veo, no veo esto yo del Congreso virtual con lo que somos los españoles, vamos a tomar una cerveza, vamos a vernos, está bien. Yo creo que no sustituimos a nadie. Yo creo que estamos complementando. Y nos sorprendió mucho. Nos sorprendió porque, bueno, a nosotros nos sorprendió menos porque creímos en los profesionales y en la intención de continuar avanzando en su formación. Por eso apostamos fuerte el año pasado y ya congregamos a más de 6.000 personas al Congreso. Fijaros el salto que hemos dado, de 6.000 a 12.000 al incorporar, por supuesto, los animales de producción, pero también hacer extensivo toda esta comunicación gracias a todos nuestros colaboradores. Y quisimos hacerlo mejor. Y la verdad es que no era fácil porque teníamos un listón bastante alto, pero teníamos que mejorarlo. Teníamos que innovar sobre la innovación del año pasado, sin ninguna duda. Y ahí estuvimos. Hemos cambiado todas las estéticas. Vais a ir viendo durante la presentación diferentes escenarios donde vais a poder entrar en vivo, vais a poder entrar en diferido, vais a poder visitar los stands, vais a poder bajaros información de cada uno de los avalistas o que están en los stands os pueda aportar. Hemos querido, de verdad, que sea lo más real posible, incluso actividades didácticas, actividades didácticas que os entretengan. Y por primera vez hemos incorporado la inteligencia artificial. Tenéis a Alma, que la veréis por ahí de vez en cuando. Alma es nuestra asistente virtual a la que podéis hacer preguntas durante las 24 horas del día. Cualquier problema que tengáis os va a echar una mano. Y este cambio no hemos querido solo que sea en estética, también hemos querido que sea un cambio en profundidad del conocimiento. Hemos hecho, como vais a ver, un programa muy multidisciplinar. Fijaros que estamos llegando a muchas especies, a todo el colectivo de salud animal, o a casi todo el colectivo de salud animal, con diferentes y temas muy atractivos. Hemos formado comités científicos, que los vais a conocer, que están aquí sentados con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias a todos porque se lo han trabajado, han ayudado muchísimo y han ayudado a que el nivel de conocimiento sea incluso mejor que el año pasado y probablemente un poquito peor que el del año que viene, porque contamos con todos vosotros para hacerlo cada vez mejor. Y nada más, yo creo que voy a dar la palabra a las cuatro unidades de negocio, a mis cuatro directores, que van a explicarnos o que van a contar un poquito sobre los cuatro pilares estratégicos que MSD tiene. Una es la que es el apoyo a los sectores, esta orientación al cliente, que para nosotros es fundamental. Será Juan Ignacio Vega quien nos explique un poco, que es el responsable de Porcino. Luego, otro de los temas que para nosotros es fundamental, que es la responsabilidad social corporativa. Tenemos que estar ahí, ayudando incluso a aquellos que no nos ven o a aquellos que no están cerca de nosotros. Será Carlos Hernández el responsable de Avicultura quien lo haga. Medicina preventiva, otro de los grandes pilares. Nuestro porfolio, básicamente, nuestra lista de productos tiene un 60 o 70% de medicina preventiva. Es un área fundamental para nosotros para poder curar, bienestar animal y, por supuesto, reducir el uso de antibióticos en el tratamiento de los animales. Y, por último, esto lo va a hacer Ángel Revilla, que es el responsable de Rumiantes. Luego nos contará Chus Pérez, que es la responsable de Pequeños Animales, la transformación digital que estamos llevando a cabo y la importancia que tiene esa transformación digital en nuestra empresa. Nada más, a todos, de verdad, muchísimas gracias. Y cedo la palabra a Juan Ignacio para que me conteste a esta pregunta de lo importante que es para nosotros ese apoyo al sector. En este caso, es el responsable de Porcino, pero de todos los demás que se sientan también implicados. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Parece casualidad, pero es lo que yo precisamente quería comentar hoy en el tema este. Hablar de animales de producción tiene que ver con hablar de alimentos y hablar de alimentos tiene que ver con alimentar a la población, tiene que ver con la salud pública y realmente la producción depende de factores o de variables tales como el bienestar animal, la sanidad animal, la trazabilidad, evitar contaminación, en fin, una serie de variables que son muy notables y todas ellas redundantes en una mejor producción animal. En MSD trabajamos en diferentes sectores, la avicultura, los rumiantes, los porcinos y estamos en contacto con productores, con profesionales, con veterinarios, con ganaderos, como decíamos, y lo que intentamos es ayudar a un concepto básico que ya ha sido citado con anterioridad, que es el de One Health, que en definitiva tiene que ser una salud única, tanto animal como para las personas. Como apoyo al sector, realmente, como compañía, no paramos de investigar, estamos continuamente aportando nuevos productos y soluciones al mercado, somos líderes en prevención, aportamos vacunas y medicamentos de última generación, pero también desarrollamos herramientas de utilidad para los profesionales. Estamos hablando de plataformas digitales, estamos hablando de webs, estamos hablando de apps, estamos hablando de una serie de elementos que facilitan mucho la vida y el trabajo de las personas relacionadas con la producción. Incluso también somos especialistas en dispositivos o sistemas que tienen que ver con la eficiencia y con el bienestar animal. Por ejemplo, en rumiantes tenemos un nuevo sistema de diagnóstico por ecografía, que es realmente novedoso. En avicultura estamos lanzando unas máquinas de vacunación y novo que tienen que ver con el bienestar animal porque evita manipulación de animales y es muy eficiente. Y en porcino somos especialistas en vacunación intradérmica sin aguja, que también redunda en el bienestar y evita la transmisión de enfermedades con los animales. Y, además de esto, nos implicamos en la formación continua, diagnóstico preciso de las enfermedades y la adaptación de programas sanitarios a las realidades de cada explotación. Y, realmente, esto es lo que forma parte de nuestro día a día y de nuestras inquietudes y de lo que ponemos toda nuestra energía y toda nuestra ilusión. Y, en este contexto, para dar paso a mi colega Carlos, me gustaría hacerle una pregunta que también va a ser casualidad. ¿Podrías darnos alguna manifestación de lo que es la responsabilidad corporativa que tenemos en MSD? Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues, a ver, ya sabemos que durante años las empresas han sido organizaciones que éramos percibidas por la sociedad como, básicamente, el objetivo básico era obtener dinero, generar beneficios. Hoy en día, algunas de esas organizaciones hemos ido a dar un paso más allá y participamos de manera activa en generar riqueza, no solo a la vista económico, sino también a la vista social y medioambiental. MSD Animal Health ha sido pionera en implementar políticas de responsabilidad social corporativa dentro de su ADN de cómo hacemos los negocios. Y, por eso, reinvertimos parte de nuestros beneficios en acciones, como pueden ser programas de erradicación y reducción de la rabia en Asia y en África, programas de manera proactiva de participación de empleados en ONGs, programas en pequeñas explotaciones de ganado vacuno en África para mejorar su productividad, o programas de reforestación. Siguiendo esa política, durante este Congreso, os vamos a pedir vuestra ayuda porque vamos a iniciar un proyecto con una organización que se llama WeForest, donde parte del tiempo en el que vosotros estéis implicados en el Congreso lo vamos a transmitir o lo vamos a hacer realidad en un proyecto que lo vais a ver ahora en un vídeo. Adelante, vídeo. MSD Animal Health colabora en el proyecto WeForest para reforestar zonas afectadas de Zambia, donando semillas para la recuperación de los bosques nativos de la región que ayuden a los productores locales a recuperar su agricultura sostenible, generando así puestos de trabajo para las familias de la zona. Gracias a los asistentes al II Congreso Virtual de MSD Animal Health y a su participación en las actividades formativas de Atreveté, MSD Animal Health podrá transformar los resultados de la interacción en las semillas que ayudarán a seguir sumando árboles a los más de 1,8 millones ya plantados. Tu tiempo en el Congreso suma. Únete a nosotros en nuestro compromiso social. ¿Me toca a mí? Sí, ¿no? Porque si no, le doy la palabra a Ángel Revilla. También una pregunta totalmente improvisada, como decía Juan Ignacio. Siéntete libre para contestar sin ningún problema. Lo que quieras. Lo decíamos antes, la prevención. Para nosotros la medicina preventiva es fundamental en todas las especies. Tanto desde el principio que trabajamos en investigación, desarrollo como en conversación, para nosotros la prevención es siempre mucho mejor de curar a los animales que ya están enfermos. Dinos algo sobre la importancia que tiene para nosotros, Ángel, si no te importa, sobre la medicina preventiva. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que pensaba decir algo, pero entre lo que habéis dicho tú y Juan Ignacio, pues prácticamente no me queda nada más que repetir. Bueno, por más aparte, realmente la prevención es algo intrínseco en nuestro día a día, de las personas. Cualquier actividad que realizamos está ligada con la prevención. Aseguramos nuestra casa, aseguramos nuestro coche, aseguramos nuestras vidas. En nuestro trabajo estamos acostumbrados a desarrollar labores con programas ISO, con procedimientos, con normas. Es algo que nos rodea habitualmente la prevención. Entrando ya en la parte de la salud, bueno, encontramos diferentes niveles de implementación. Podemos ver especies como la agricultura, el porcino, o a la producción de carne, donde prácticamente el 100% de los animales están vacunados y protegidos. Y encontramos otras especies donde todavía nos queda un recorrido. Y hablo de vacuno de leche y de extensivo. Pero si tocamos el tema de humana, yo creo que es el ejemplo más claro de que prácticamente el 100% de la población está bajo un programa vacunal. Esto es claro. Y aunque haya alguna voz aislada que pueda participar de alguna duda, bueno, realmente es algo absolutamente testimonial, porque gracias a los programas vacunales hemos logrado erradicar enfermedades muy importantes para la población humana. La pregunta es por qué vacunar. Lo habéis dicho. Primero, por bienestar animal, es fundamental. Segundo, por disminución del uso de antibióticos. Creo que todos los que estamos aquí tenemos la sensibilidad suficiente al respecto. Tercero, por mejorar la productividad. Señores, no olvidemos que tenemos que dar de comer a la población humana. No voy a profundizar más en ninguno de estos tres apartados, porque habéis hecho algún comentario, porque las presentaciones que se van a desarrollar a lo largo del Congreso virtual van a ir en más profundidad en las mismas. Pero soy un apartado que me gustaría destacar como cuarto punto, que es la tranquilidad. Algo que normalmente no medimos. Solo la disfrutamos cuando la tenemos. Pero la tranquilidad es crítico para que tengamos una vida adecuada. Y ese punto que no siempre es fácilmente medible, creemos que es clave y por eso hay que trabajar en prevención. Desde el punto de vista de cuál es la misión de MSD, para nosotros lo tenemos claro. También lo que menciona Juan Ignacio. Tenemos que proporcionar a los profesionales sanitarios y a los empresarios del sector, primero, formación continuada en inmunología. Segundo, servicios de valor añadido que les permitan trabajar y avanzar en prevención y bioseguridad. Y tercero, vacunas novedosas y seguras que les permitan aplicar protocolos de trabajo adecuados. Si esto no es nuestra misión, nuestro objetivo es que los profesionales sanitarios dispongan de herramientas para poder cumplir su trabajo satisfactoriamente. Para nosotros es clave. Y voy a terminar y voy a volver a repetir. One Health, una salud. No me resisto, Juan Carlos. Has mencionado a los veterinarios. El Higia Pécor y Salus Populi es más antiguo que el hilo negro. Pero hoy en día le llamamos One Health y es clarísimo que debe ser así. Pero es así desde el origen. Y yo creo que tenemos que insistir y transmitir a la sociedad cuál es el trabajo de los veterinarios y los profesionales que trabajan en producir alimentos y los profesionales que trabajan en cuidar las mascotas para que sea mucho más valorado. Porque realmente es fundamental para el futuro de la humanidad. Y yo quiero pasar la palabra a Chus, nuestra responsable de la unidad de negocio de animales de compañía, con una pregunta que avance un paso más en lo que ya estamos hablando. ¿Qué avances tenemos en la transformación digital, Chus, que para todos es un reto? Muchas gracias, Ángel. La transformación digital en MS de Animal Health empieza por las personas. Buscando siempre nuevas formas de hacer y tratando de avanzar en esas diferentes formas de pensar y de innovar con una cultura de evolución continua. Para ello es clave invertir. Invertir en capacidades y habilidades digitales que nos permitan crear ecosistemas para el aprendizaje y para esa evolución. A través de la tecnología, y el Congreso Virtual es un claro ejemplo de ello, pretendemos darle a nuestros clientes valor, siempre personalizando y enriqueciendo la experiencia que estos tienen en esta evolución. Ya para terminar, MSD como líder tiene la responsabilidad de impulsar esta transformación. Y tenemos el compromiso, la pasión y la cultura para hacerlo. Y por eso termino compartiendo un vídeo sobre las novedades y esta evolución y transformación en la que tratamos de impulsar esta transformación. Gracias. ¡Gracias! 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 Pues sí, ya es verdad, lo ha comentado Juan Carlos, lo acabamos de ver en el vídeo, pero una de las principales novedades de este año es que toda la formación que se ofrece en el Congreso está dirigida por cuatro comités científicos independientes, además formados por profesionales de prestigio que todos conocemos dentro de él. Además, estos comités han creado un programa multidisciplinar que tienen tanto temas transversales que nos interesan absolutamente a todos, como por supuesto lo que estábamos comentando, el uso de antibióticos, o temas específicos, tanto por especie como por audiencia, porque incluso dentro de una especie, como por ejemplo animales de compañía, tenemos audiencias para veterinarios y audiencias para TV. Así que todas las posibles inquietudes que tenemos todos los profesionales del sector estarán cubiertas por este programa multidisciplinar. Y sin duda ahora lo que nos queda es conoceros a todos. Estáis aquí todos sentados y vamos a ir empezando primero, ya que también es novedad con los animales de producción, y porque la A es la avícola, ¿no? Así no nos enfadamos ninguno, A, B, C, da igual, voy a empezar por la A. Pues vamos a conocer al comité científico de avícola, que os voy a presentar. Rouser Dolf, técnico científico de MSD Animal Health en el sector de avícola. Carlos Garcés, presidente de la Asociación Española de Ciencia Avícola, AICA. Y aunque no está aquí con nosotros, también Natalia Mayó, que le decimos hola a través de la retransmisión online, que es especialista científica veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Carlos, comienzo contigo. Como presidente de la Asociación Española de Ciencia Avícola, ¿cuáles crees que son las principales inquietudes que tiene ahora mismo el sector avícola? Pero el placer estar en el consejo. El placer tener que ir aquí. Así que muy agradecido. Bueno, yo pienso que básicamente son dos las preocupaciones, o las cuestiones de interés. Por un lado está la calidad del producto que se busca. Siempre en cuanto a la producción de carne en avicultura, la producción de huevos, buscamos unos productos que tengan la mejor calidad, porque evidentemente tienen que llegar a un consumidor y busca calidad. No nos olvidamos de la salud, obviamente, de la salud de las personas, pero buscando esa calidad. Y en carne, por ejemplo, hay algunos problemas que han aparecido por animales en crecimiento que tienen que ver con un problema que se llama white stripping, pechuga de madera, y todo esto se va solucionando. Otra cuestión importante también es todo el tema del bienestar animal, por supuesto, y la percepción que tienen los consumidores de este bienestar animal. Y desde los diferentes sectores, yo creo que no es solo la avicultura, sino en general toda la producción animal, tiene una preocupación muy grande por el bienestar animal, los animales que estén lo mejor posible. En esto se ha adelantado mucho en los últimos años, lógicamente. Hay cuestiones muy concretas. Para que los animales estén bien, estamos trabajando con legislación que nos lo permite. Y después, desde el punto de vista de que el animal esté bien, pues que su salud sea mejor, pues obviamente redunda en ese bienestar animal. En la avicultura hay un problema que ha surgido en los últimos años, como una preocupación de bienestar animal, que es el acaro rojo, del que MSD tiene algo que decir también. Y que, bueno, todos los productores están siempre muy preocupados por este tema. Sí, que además el acaro rojo, por supuesto, es bienestar animal para las gallinas, pero también incluso para los propios operarios. Efectivamente, es un poco bienestar para todos y además que los… Otro concepto guangel, ¿no ves? Estamos con el guangel continuamente. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Y Rusev, tú estás dentro de la casa, eres responsable científica aquí en MSD. ¿Cómo crees que un congreso virtual puede apoyar al sector avícola? Pues mira, yo creo que en el equipo de avicultura, cuando nos planteamos participar en el congreso, sentimos todos un milisegundo de miedo, este que sientes justo antes de enfrentarte a un reto, ¿no? El que tuvimos el año pasado con animales de compañía, ¿no? Exacto, ¿no? Ese punto que dices, hay… Y el reto era justamente generar una propuesta distinta, algo diferente. Y eso no era fácil, porque en todas las especies, en la avicultura también, la oferta formativa que hay es inmensa. Congresos nacionales, científicos internacionales, jornadas profesionales, cursos online. Es enorme. Entonces, generar algo distinto nos parecía como un poco complicado. Y yo creo que el congreso virtual, en ese sentido, tiene tres puntos que claramente lo diferencian. Uno es, como su nombre indica, virtual, no presencial. No tenemos que invertir un tiempo de desplazamiento, o uno, dos o tres días en ir a un congreso o a otro sitio, sino que te puedes conectar en el momento en que tú puedes, o si no puedes en ese momento, lo haces más tarde. Porque es verdad, se puede ver online, se puede ver en diferido. Exacto. Tenemos 24 horas del día la plataforma activa. Y hoy en día esto es muy importante para la gente que está en el día a día. En segundo lugar, es la transversalidad, es que es multiespecie. Y es verdad que todos tenemos tendencia a ser un poco endogámicos, ¿no? Siempre, ¿no? Los de avicultura, siempre vamos a cosas de avicultura y que nos hable gente de avicultura y tal. Pero a veces, exacto, poder meterte durante un ratito en otras especies, ver qué retos tienen, cómo los enfrentan, qué hacen, enriquece mucho. Y a veces te genera ideas que luego, modificadas, adaptadas, te sirven perfectamente para tu día a día. Y finalmente es también la diversidad de audiencia. El hecho de que tenemos diferentes países. 50. 50. Más de 50. Imagínate. Es decir, el hecho de poder, de repente, estar escuchando una conferencia y chatear con alguien de otro país y preguntarle, oye, vosotros ahí, ¿qué estáis haciendo con esto? Estamos en network, ¿no? Efectivamente. No es fácil en el resto de congresos. Y luego, por ejemplo, que haya estudiantes. Yo creo que esto es un tema de animales de producción, pero siempre estamos con la queja de qué bajo porcentaje de estudiantes de veterinaria quieren entrar en animales de producción. Y la pregunta es, ¿qué hacemos activamente nosotros para atraerlos? Generalmente pocas cosas. Y creo que el Congreso permite ese contacto de los estudiantes también con este mundo de animales de producción. Ha tenido una gran respuesta. Es verdad que tenemos más de mil estudiantes, entre ellos, además de las trece universidades de veterinaria de España. Así que esperemos que por lo menos todo lo que le estemos ofreciendo les enganche un poquito para uniros a las filas. Segurísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti. Pasamos a conocer al Comité Científico de Porcino, que está formado por Miguel Ángel Higuera Pascual, que hoy tampoco no ha podido estar aquí, pero por supuesto te decimos hola, que es el director de Amprogapor. Francisco, Francisco García Peña, inspector de sanidad. Mira, me voy a sentar un poquito por aquí, dejarme que me mueva, porque estamos en familia, ¿no? Vamos a darle un poquito menos de seriedad. Oye, quiero unos calcetines como los tuyos, que los sepas. Son de Pokémon, los quiero. Bueno, me encantan. Pues bien, inspector en sanidad exterior, en el PIB, en Madrid Barajas. Y José Manuel Sánchez Vizcaíno, aquí creo que no lo conocerá casi nadie, pero bueno, te voy a presentar. Eres catedrático en sanidad animal de la Facultad Veterinaria de la Complutense de Madrid y director del laboratorio OIE para la peste porcina. Bien, una pregunta para los dos. Está más dirigida para José Manuel, pero ¿cuáles son los temas que a día de hoy en el sector porcino están en boga? ¿Qué es ahora mismo lo que está hirviendo y que tenemos que afrontar dentro de la temática del Congreso? Yo creo que ahora mismo España, como sabéis, ha crecido enormemente en producción porcina. Está ahora mismo a la cabeza de Europa, de las mejores del mundo. Entonces siempre tiene retos. Somos primeros en producción, segundos en exportación y terceros del mundo. Poco, ¿verdad? Poco, poco. En España poco. Eso te dice mucho de cuántos retos tiene, ¿no? Realmente tiene muchísimos retos porque mantenerse en esa posición siempre es dura y es difícil. Y uno de ellos, sin duda, es la sanidad. La sanidad, ¿por qué? Porque repercute tanto en los sistemas de producción, es decir, te influye mucho cualquier problema sanitario desde el punto de vista productivo, pero también, sobre todo en enfermedades emergentes y reemergentes, pues te hace que se te pueda cerrar tus exportaciones. Que tengas algunas enfermedades, como la que tenemos ahora mismo, que es, sin duda, la mayor preocupación que tenemos, es cómo ha reemergido la peste porcina africana, que en la actualidad se encuentra a nivel global, y que es una enfermedad que realmente nos está impresionando la velocidad con la que se está moviendo. Yo acabo de llegar ahora de Asia y está fatal la situación allí. Va a estar por muchos años la situación allí. Japón está asustado. Todos los países de la zona asiática se ven ya afectados también. Entonces, esta emergencia ahora mismo es probablemente lo que más nos preocupa a todos, ¿no? Por la implicación que tiene desde el punto de vista de medicina preventiva exterior, ¿no? Eso es lo que más, ¿no? Por otro lado, pues seguimos siempre avanzando en todos los temas de medicina preventiva, en el sentido, pues, de que nuestros animales, en cada día, en unas condiciones sanitarias mejores, en unas condiciones de bienestar cada vez mejor. Sí, es verdad que los niveles de bienestar también en el sector porcino son alucinantes. Totalmente, han mejorado, han mejorado. Necesitamos comunicarlo un poquito más, eso también es verdad. Estamos comunicando, sí, más. Todavía nos falta comunicar mejor, porque la sociedad todavía no nos ve, o sea, todavía no tiene claro cómo funciona realmente una granja, la vida que tiene una granja, lo que hemos hecho para mejorar la vida de las madres, la vida de los lindoncillos. Todo eso la sociedad no lo ve. Entonces, tenemos que mejorar mucho en ese sentido también. Y, por supuesto, en el tema de los antibióticos. El tema de los antibióticos se ha hecho una labor extraordinaria en el sector porcino. Ha sido... A pesar de que los números últimamente en España no salgan como primeros, pero es verdad que... Bueno, claro, no salen como primeros porque íbamos muy retrasados. Pero si te fijas, lo que se ha evolucionado en los últimos tiempos ha sido impresionante. Y estoy de acuerdo que arrancábamos de niveles muy bajos. Y entonces, pues claro, todavía nos cuesta estar en unas cotas, digamos, atractivas. Pero yo lo que veo es la tendencia. Creo que la tendencia no puede ser mejor. Ha hecho un trabajo impresionante, impresionante. Tanto con la ayuda de la agencia del medicamento, que ha sido vital la ayuda que hemos recibido de ellos, como el propio sector, como ha luchado por ello, yo creo que es fundamental. También es muy importante lo que estamos haciendo en el campo del diagnóstico. En el campo del diagnóstico preventivo. Vamos a ver en este congreso nuevas técnicas que solo con imagen predicen la enfermedad. Vamos a poder ver cómo con sistemas solamente de imagen, que no tienen ninguna alteración sobre la vida de los animales y que les permite estar tranquilamente en sus granjas, vamos a poder detectar enfermedades infecciosas 24 y 48 horas antes que la fiebre se instaure o 48 horas antes que una PCR de positiva. Luego dirán que no hay innovación en el mundo rural. Hay muchísima innovación. Hay muchísima innovación. Pero hay que contarla, es verdad. Y por eso creo que esta plataforma que habéis hecho es una muy buena imagen para esa transformación. Y yo quiero animar a todos los que están ahora con nosotros, a todos esos países que nos une la lengua y muchas más cosas, pues a que nos acompañen estos días. Porque van a poder ver una actualización absolutamente al día de los principales problemas y de las principales preocupaciones que un sector tan importante como el sector español tiene en este momento. y los avances que se han hecho en bienestar, los avances que se han hecho en medicina preventiva, los avances que se están haciendo en todo lo que es formación de la granja para que la sociedad la pueda ver sin comunicación en ese sentido. Entonces yo animo a todos, animo a todos y por supuesto también a vosotros. A que el año que viene hagáis el tercero y volváis a triunfar. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos. Vamos a conocer al Comité Científico de Rumiante. Está formado por, también voy a comenzar por la que no está, ¿vale? Carolina Tejero, que también te decimos hola por aquí. Carolina Tejero es veterinaria especialista y líder de opinión en Recría de Novillas. Tenemos a Vicente Jimeno, que es profesor titular, me siento, ¿vale? de la Escuela de Técnico Superior de Ingenieros de Agrónomos, perdón, Laura Elvira, responsable científica también de MSD Animal Health dentro del sector de rumiantes y Juan Vicente González, director y fundador de, que lo diga bien, Tialvet, asesoría e investigación veterinaria. Es verdad que en el sector del rumiante todo es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque tenemos muchos medios productivos. Tenemos la leche, tenemos cebo, tenemos extensivo, ovino, caprino. Dentro de ovino y caprino también leche, carne. Hay bastante que trabajar, ¿verdad? Entonces, si queremos ser realmente competitivos en todos estos modelos de producción, ¿cuáles son los principales retos a los que nos tenemos que afrontar dentro? Bueno, en primer lugar, felicitar a MSD por este segundo congreso virtual y por el éxito que ha tenido. Le cito, lo habéis tenido también vosotros. Aquí estamos todos. Pues también, nos felicitamos. Con relación a tu pregunta, yo creo que el sector de rumiantes, que es verdad que es muy diverso en cuanto a especies y tipos productivos, pero por centrar tu pregunta yo diría que básicamente el reto en los próximos años se tiene que centrar en desarrollar modelos de producción más eficientes. Quiere decir que mejorar el uso de los recursos productivos, mejorando la productividad. en nuestro caso, en el caso de rumiantes, eso pasa por mejorar el registro de datos a nivel de explotación para poder identificar mejor cómo evoluciona cada sector productivo y también para enfocar mejor las decisiones que tome la empresa. Sin datos somos personas con opinión, pero ahí nos quedamos. Sí. Por lo tanto, primero, yo creo, modelos productivos más eficientes. Segundo, modelos productivos más sostenibles, y esto ya se ha comentado aquí, entendiendo como modelos que duren más en el tiempo, que contaminen menos, es decir, que podamos ir controlando poco a poco los gases con efecto invernadero. Ya sabemos que la ganadería es responsable más o menos de la mitad de la producción de los gases con efecto invernadero. Y yo creo que también controlar en el tiempo el uso de determinados recursos, como puede ser el agua. Y por último, también se ha comentado aquí, sería el tema de bienestar animal. Yo creo que en rumiantes, me parece que en las restas de las especies, también se ha hablado de una salud, yo hablaría de un bienestar animal. Y en el caso de rumiantes, probablemente, para mí, el bienestar animal está unido, no se puede separar al bienestar del ganadero. Y yo creo que tenemos que centrarnos ahí, los retos son importantes, no son fáciles, pero bueno, esa es la dirección. Muy bien. Laura. Bueno, realmente tenemos muchos retos en el sector, como bien decías, tenemos muchos subsectores, pero todos han tenido un avance muy grande en los últimos años y realmente las explotaciones han avanzado a nivel tecnológico, a nivel de tamaño de explotaciones cada vez más grandes. Registro de información, vamos poco a poco. Empresas. Sí, cada vez son más empresas, pero por otro lado, el tener también más animales hace que aumente mucho el riesgo a nivel de… Pues hay más animales sensibles, más susceptibles de cara a enfermedades y es más importante el trabajar más cada día en prevención. Y decía Ángel antes que realmente con los otros subsectores, que también es un gusto el que este congreso un poco nos incluya a todos… Sí, desde Rumientes tenemos siempre un poco de envidia de cómo se trabaja en otros subsectores a nivel de prevención. Tenemos a veces la sensación que, salvo la parte de cebo, muchas veces vacunamos en terapéutico más que en preventivo. Y bueno, yo creo que es un reto que cada vez el trabajar más en prevención, ya no solo con buenos protocolos vacunales, trabajar con mejora en instalaciones, en manejo… Bueno, lo hemos comentado todos. El uso racional de antibióticos también un poco nos evoca a que hay que trabajar en esa línea. El bienestar animal, todo nos lleva a que eso cada día más sea una prioridad. Es verdad que también hacemos muchas auditorías de instalaciones en las que vemos que tengamos el mejor espacio para los animales, para evitar así que también que nos constipen, siéndolo así un poco de forma informal. Pero sí, sin duda es un punto importante, ¿verdad? Sí, de hecho yo creo que un poco nosotros desde el equipo técnico de Rumiantes es un poco tratamos de aunar para realmente ver los buenos resultados de trabajar en prevención, en vacunación, hay que aunar con un buen manejo, una buena instalación, un buen diseño. Entonces siempre hay que jugar con todas las piezas para tener un buen resultado. Y esa es un poco la clave, yo creo, del éxito de futuro. Ir mejorando en todos esos puntos. ¿Pamil, quieres comentar algo? Han hablado ya todos los puntos más principales. Entonces, sin duda, por mi profesión, por la parte de mi especialización, lo que me toca, la sanidad creo que es lo más importante. Pero ya la sanidad también a nivel individual de vaca. En los años 50, cuando Europa al mundo decidió producir, pues nos pusimos a producir y la verdad que se hicieron cosas maravillosas. En España el sector porcino que ya empezó entonces fue fantástico. El resto de sectores llevamos retraso. Pero empezar a pensar en la sanidad del animal individual es mucho más reciente. Y la sanidad, conseguir el reto, yo creo que es conseguir una sanidad como no se ha conseguido nunca, igual que en humana. Que nuestros animales estén sanos. Esa sanidad va a repercutir, por un lado, en la calidad del producto, sin ninguna duda. El otro tema que importa muchísimo en la sociedad es el bienestar animal. El animal sano tiene bienestar. Es un punto, además, que los consumidores cada día demandan más. Y por otro lado, el hecho de que el animal esté sano no va a necesitar tratarse, o muy poquito, y con lo cual un punto que también tenemos muy, muy importante a nivel mundial, que es la reducción de antibióticos, se conseguiría. Los dos puntos claves, pienso yo, para conseguir esa sanidad óptima es aumentar la resistencia del animal y por otro lado evitar las infecciones. Los dos los hemos tocado. Pero la resistencia del animal va a venir, sobre todo, a través del bienestar animal. O sea, el bienestar animal no es algo que nos impongan, es un beneficio para el ganadero, para nosotros y, por supuesto, para el animal. El animal con bienestar animal, su sistema inmune, le va a defender de las enfermedades. Va a ser también el bienestar del ganadero, como hemos hablado todos. Y va a ser la reducción de antibióticos, porque no va a haber necesidad de usarlos. Y por otro lado, evitar los contagios. El tema de la peste porcina que nos acaba de hablar el profesor Sánchez Vizcaíno. Bueno, en vacuna tenemos también continuamente amenazas. En el mundo global, las amenazas son globales. Y eso lo tenemos que hacer fundamentalmente a través de dos mecanismos. Aumentando la inmunidad con vacunas, porque hay enfermedades que iría la única manera de controlar. Y por otro lado, la bioseguridad. Ahí va a haber que trabajar. Eso lo tienen en porcino muy, muy logrado. En vacuna nos queda bastante por alcanzar. El control de la diseminación de las enfermedades. Importante es tener el objetivo, ¿verdad? Sí, lo tenemos claro. Nos han enseñado los de porcino. Por eso es lo importante de estar todos juntos. Aprender, crear este tipo de sinercias. Y pasamos a los animales de compañía. Tenemos un elenco de profesionales también absolutamente reconocidos y de prestigio por todos. Y también… Mira, me voy a sentar por aquí. Os presento. Empiezo por aquí, Félix. Hola, Félix Vallejo. Félix Vallejo, de la clínica veterinaria de CatSmile. Y… Perdona, que lo lea bien, porque si no me puedo equivocar. Acreditado en medicina felina por la BEPA. ¿Verdad? Federica Burjo, responsable científica de animales de compañía de MSD Animal Health, que no nos conocemos también poquillo. Y Fernando Fariñas, algo también nos conocemos. Hace poquito estuvimos en Zaragoza hablando de rabia, ¿verdad? Especialista en inmunología clínica, vacunología e infectología del Instituto de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de Málaga. Os quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos podéis adelantar del programa científico? ¿Por qué habéis elegido estos temas? Ay, antes de hacerle la pregunta, que se me está olvidando una cosilla, que está también Xavi Roura dentro del comité científico. En nuestro comité científico también está Xavi Roura. Por asuntos personales no puede estar aquí hoy, pero desde aquí nosotros tres le mandamos un fuerte abrazo. Sin duda. Y ahora sí te dejo. Xavi Roura, veterinario del hospital, a ver que lo lea bien, del hospital clínico de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿verdad? Exacto. Pues Xavi, también, desde aquí, que hola y que esperamos verte pronto. Un fuerte abrazo. Sí, un aplauso para Xavi Roura, por favor. Recupérate. Pues bien, te pregunto de nuevo, porque quizá ya se te ha ido la pregunta, a ver, pues es sobre todo, cuando habéis creado este programa, el programa multidisciplinar en animales de compañía, ¿cuáles son los principales temas? Pues quizás lo más importante, primero somos el colectivo más diferente al resto de nuestros compañeros que están trabajando aquí. Sí, y quizás seamos la tarjeta de visita de nuestra profesión en los hogares que hay en España, en todos los países, porque el perro y el gato, el conejo, están dentro de la casa. Es decir, nosotros trabajamos con sentimientos y con emociones en muchas ocasiones y la percepción de quién es el veterinario a veces es como un paralelismo con el veterinario clínico, más o menos. Entonces, en cierta manera, eso tiene… Eso es lo más fácil, ¿verdad? El pediatra es nuestra guía espiritual y con las mascotas que también queremos como uno más de la familia, pues el veterinario es el guía. Exacto. Entonces, eso empalma o engancha muy bien con el concepto de One Health que estamos viendo a la hora de la sanidad en lo que comemos, en los animales que consumimos y demás. Pero nosotros trabajamos directamente con la familia, es decir, con ese sentimiento. Por eso, para nosotros, crear un programa que tuviera bastante medicina preventiva, sobre todo porque estamos acostumbrados a que la gente nos demande el acto clínico de curar, ¿no? Cuando realmente una de las cosas fundamentales y principales es esa prevención. Entonces, en nuestro caso, dimos muchísima importancia a buscar temas importantes que además intentamos también romper clichés, ¿no? Pensamos en la ismania perro. Cuando les manian gato, es decir, las enfermedades transmitidas por vectores también podemos encontrarlas en los gatos. Digo lo de los gatos porque es a lo que yo me dedico más, ¿no? Pero, sobre todo… Sí, quería comentar porque es verdad que viendo el programa, el gato tiene una importancia grande dentro de las ponencias. Exacto. Pero no solo en las ponencias. El gato, señores, ha venido para quedarse. O sea, hace años empezamos a crear los primeros grupos de trabajo con gatos y realmente nos damos cuenta que a nivel estadístico va subiendo frente al perro. El perro sigue siendo todavía el animal número uno. Pero el gato, sobre todo en ambientes urbanos y ya no tan urbanos porque antes hay veces en que hablas con compañeros de regiones mucho más rurales, ¿no? Y ves cómo el gato va aumentando. Sobre todo aumentando en las casas y aumentando el cuidado que necesita para estar dentro del hogar. Y sobre todo, como decía antes, tenemos que el tópico del gato no es un perro pequeño, que es un tópico, pero es una realidad médica a nivel de la medicina que hacemos con ello y, además, a nivel del manejo que también realizamos con ellos, ¿no? Entonces, creo que nuestra intención con el programa científico ha sido plasmar algo que científicamente fuera atractivo para nuestros compañeros y, al mismo tiempo, darles unas herramientas para poder realizar ese trabajo preventivo muchísimo mejor y mejorar esa percepción de la calidad del veterinario a nivel social en el mundo que vivimos. Y también ayudar un poco al veterinario a mostrarse como ese guía, ¿no? Que estábamos diciendo. Que el dueño de la mascota se dé cuenta que no tiene que ir solo al veterinario cuando tiene un problema. Tiene que ir, pues, tres, cuatro veces al año para asegurar la salud y ser, pues eso, un propietario responsable. Exactamente. Y sobre todo hay una de las cosas que vamos consiguiendo. Es decir, que la visita a la clínica no sea una visita curativa, sea una visita preventiva y, sobre todo, en muchas ocasiones es informativa. Entonces, ganamos, iba a decir perdemos, que no perdemos nunca. Ganamos mucho haciendo que la gente venga a nuestra clínica. No es perder tiempo, es ganar tiempo informando y, sobre todo, educando. Y el papel de las ATV también es muy importante aquí. Fundamental y básico. Además, yo creo que es un colectivo que poco a poco vamos consiguiendo que se profesionalice su trabajo. Voy a utilizar un lenguaje un poquito mejor. Los ATVs, o no queremos decir las ATVs como algo femenino, ¿vale? Vamos a, no nos volvamos locos, que si no luego salimos por Twitter diciendo que X, ¿no? Pero, bueno, sobre todo eso, los auxiliares. Realmente, además, creo que vamos consiguiendo profesionalizar su trabajo, creo que estandarizándolo y creando protocolos dentro de nuestras propias clínicas, pero ya a nivel global. Y poco a poco tienen, evidentemente, sus congresos paralelos, su formación y que lo ideal sería conseguir una formación reglada para todos de una manera, dijéramos que, gubernamental. Pero, vamos, realmente, aparte que son colectivos, desde mi punto de vista, que demandan muchísima información porque no la tienen. Entonces, todas las herramientas que les dan se les quedan pocas. Es decir, que trabajar e invertir en ellos es un valor seguro porque nos ayudan en la clínica, francamente, bastante. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora que ya conocéis a todos los miembros del Comité Científico, entenderéis por qué este Congreso se ha convertido en el referente científico de salud animal a día de hoy. No solamente para los veterinarios o profesionales en activo, sino también para todos estos profesionales del futuro, todos estos universitarios que estarán encantados de formarse, de especializarse con este Congreso y de incluso ponerlo en el currículum, que también le va a venir muy bien. Y con esto, además, estamos acabando ya este acto inaugural. Antes de acabar, sin duda, volver a recordaros que estamos las 24 horas, desde ahora hasta el viernes, hasta el viernes 23. Que paséis por todos los espacios del Congreso, por los stands, por el hall, que vayáis a Atrévete con estas actividades lúdico-formativas, que además ayudan a lo que nos ha comentado Carlos del WeForest, que es una actividad de responsabilidad social corporativa muy buena. Y poco más, sobre todo, que viváis la experiencia digital del año, que estamos aquí para vivirla. Y nada más, también exactamente en dos horas y cinco minutos comienza la primera ponencia en el Congreso Virtual, que es el uso de antibióticos, la situación actual, por Cristina Muñoz, jefa de servicio del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la EMS, a la cual, por supuesto, estáis más que invitados, que podáis ver tanto en directo como en diferido. Nada más. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar del Congreso.